Tú ni yo ni nadie golpeará tan duro como la vida, pero no importa que tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando, ¿cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, a la luz que no te mereces, pero debes ser dispuesto a que te den golpe. Gracias por ver el video.